Hola chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, no he pensado hacer la guía de esto Pero bueno, ya que estamos haciendo guía de todos los personajes Pues vamos a hacer la de Geldre y la de Beto Verde Que ya que vienen aquí, que no mucho habrán tirado Pero por lo menos para lo que le tiren, si quieren Jugarlo, probar alguna cosita Por lo menos para tema de buildeado Y como se pruebe ahí más, ¿no? El único malo que es Beto Verde, no lo tengo ni aquí ni en JP Así que tendremos que hacerlo seguramente probando el personaje como tal Pero a Geldre si lo tengo Así que podríamos probarlo Vamos a ver el tema de habilidades, como se sube, todo lo que hace falta y demás Para ir viendo, ¿no? La habilidad 1 te da una ventaja de defensa aumentada a nivel 1 Con el aliado con menos vida, o sea que Está bien, ¿vale? Un 105% de defensa, que no está mal La habilidad 2 aplica barrera Al usuario y al aliado Designado equivalente al 15% de su vida máxima Durante dos turnos, ¿vale? O sea, te da a ti Y al que tú selecciones Y te da protección a un aliado elegido por un turno ¿Qué es la protección? Que no puede ser selectivo ¿Vale? O sea, no puede seleccionarlo para un ataque Ni creo que tampoco para el combinado ¿Vale? Que es en área normalmente Obviamente, si tú le pegas, si tú haces una taquinaria Le va a dar el daño, eso es normal, ¿vale? Después, la ulti Le da ventaja fortificar, ¿vale? Un 34% de daño recibido De daño recibido reducido ¿Vale? Que está bastante bien Y invulnerable por tres turnos ¿Qué pasa? Que no recibe daño Esto es muy roto, ¿vale? Al aliado con menos vida por tres turnos Obviamente no puede seleccionarlo Pero Es durito, ¿vale? O sea, el aliado con menos vida Creo que es vida máxima ¿Vale? Si no recuerdo mal O vida que tenga en ese momento Creo que había un error con esta habilidad Creo, si no recuerdo mal Tres turnos, pues Se le baja, ¿no? O sea, no le puede hacer daño Eso es como la habilidad De la mimosa O sea, de la mimosa Que hay en la torre nueva en JP ¿Vale? Pues igual Después tenemos el ataque combinado Que tiene un 80% de probabilidad De inmunidad a ventajas ¿Vale? Por dos turnos al enemigo ¿Vale? Que no se puede meter bufo Que está bastante bien Después el tema de La pasiva del ER Te da un 10% de vida máxima Y la pasiva por las demás Pues serán algo similar ¿Vale? O sea, no tendrá mucho tal 10% de reducción de daño ¿Vale? Cuando la vida está al máximo Y el otro pues será una reducción Más tocha, ¿vale? Ya que no lo tengo aquí en esta versión Pues imagino que sí No es una locura como tal Después tenemos lo que viene siendo Las habilidades que puede Por ejemplo Subir a este personaje Yo te diría que lo único Subirle así Es la habilidad de la barrera ¿Vale? Si le quieres subir algo Obviamente es un personaje Que no se va a usar mucho Es algo similar a la Vanessa ¿Vale? Que viene Lo que pasa es que la Vanessa Te lo mete con la pasiva directamente ¿Vale? Que es el que menos velocidad tenga Si los que le usan un mono verde Se puede llegar a usar Pero no es a lo mejor Lo más loco ¿No? Pero bueno Dicho esto Vamos al tema De lo que hace falta A este personaje Para subirlo Y demás Que a este personaje Por ejemplo Para subirlo Del 1 al 80 Te van a pedir 455 Potis de SSR Y del 80 al 100 849 Y materiales del ER Pues bueno 4 Los trebolitos normales De siempre De toda la vida Los dorados El nivel 10 De afinidad Y si ya quiere hacer La Awakening Pues son los 5 dupes suyos ¿No? Obviamente Después cartas ¿Vale? Cartas por ejemplo Para este personaje Le pueden venir bien Obviamente La suya ¿Vale? La suya Que bueno La pasiva ¿Vale? Que tiene un 25% De chance De quitar un buffo De él mismo Cuando es atacado ¿Vale? O sea Cuando es atacado Pues te quita un buffo Que está bastante bien Obviamente No es la mejor pasiva del mundo Pero ahí está ¿No? Y después la otra Que es la pasiva Que le da la habilidad 2 Que le da al aliado Que tú selecciones Un aumento De todo el ataque De ataque total Nivel 2 por 2 turnos ¿Vale? Que es un 40% Que esto por ejemplo Para support está bastante bien Porque le mete barrera Le mete el protección Que no puede ser seleccionado Encima le aumenta el ataque ¿Vale? Esto por una Fana verde O incluso un Julius ¿Vale? Te puede ir bastante bien Según en qué equipo Lo metas ¿No? En ese aspecto Después Pues bueno Tendríamos lo que viene siendo Las otras cartas Que es la carta de Sally ¿Vale? Que cuando usa la skill 2 Pues también aumenta El ataque total Al aliado con más ataques ¿Vale? Que eso está bastante bien Es similar a la que tiene O sea que la puede usar Perfectamente la de Sally ¿Vale? Si a tu aliado Que tú no quieres que selecciones Tu DPS Al final va a aumentarlo a él ¿No? Después tenemos la carta Genérica de defensa ¿Vale? Que le aumenta la defensa Y aparte la curación ¿Vale? Que recibe O la curación Que le da a él Y también la carta de SR Para el tema de los anti-stun Que está bastante bien ¿No? Que por ejemplo La primera vez que te vayas tunear Pues bueno Tienes el anti-stun Que creo que es solamente un turno O la primera oleada ¿Vale? O sea que no está Bastante, bastante mal De hecho El tema de equipamiento ¿Vale? Como estáis viendo en pantalla Le podéis poner La velocidad mejorada Defensa mejorada O vida mejorada Que le viene bastante bien A este personaje O incluso le podéis poner O defensa normal ¿No? A unas malas Le podéis poner Después vamos Voy a poner un ejemplito de colocación ¿Vale? Os voy a poner el ejemplito Bueno Por ahí ¿Vale? El ejemplo de colocación Le podéis poner Incluso lo podéis poner Full velocidad ¿Vale? Full velocidad con 4 velocidad Y 2 de defensa O le podéis poner 2 de defensa 2 de velocidad Y 2 de resistencia O de vida Lo que tú queráis ¿No? Obviamente Para que tenga un poquito más De defensa Después el tema de las stats Bueno Esta principal Defensa Obviamente Y super stat Defensa y vida Por ejemplo Para que aguante más ¿No? Ya va a ser un support Que no va a estar destinado A hacer daño Después el tema de talento Bueno Le podéis poner el ataque El que queráis ¿Vale? El físico Mágico Bueno En este caso Este personaje Mágico ¿Vale? Ya que este personaje Va mágico Le pone el daño aumentado Y esa cosita Ya que no es un personaje Que vaya mucho destinado a daño Tema de talento Defensa 20% Viene muy bien Y aparte Le podéis poner también El de aumentar la defensa Probleada Que solamente en PvP Va a ser una vez Pero oye Ni tan mal ¿No? Después el tema de habilidades Le podéis poner por ejemplo La de resolución ¿Vale? Para que cuando bloquee el daño Si lo llevas con algo Que lleva resistencia alta Que te salte la inmunidad O incluso De reducir El tema del cooldown ¿No? El tema del cooldown Y meterle resistencia al daño Que puede venir bastante bien En este personaje ¿No? Y bueno Tema de PvP Para que veáis Como funciona ¿Vale? Os voy a poner Un pequeño gameplay Que he estado probando así Que la verdad Que no ha sido un equipo Muy allá Con el que hayamos probado Ya que ha sido un poco Vamos a llamarlo random ¿Vale? Por el hecho de que No lo he podido probar mucho Con este personaje En el PvP Pero vamos a ponerlo Para que lo veáis ¿Vale? Me voy a poner por aquí arriba Bueno Aquí en el tema del PvP ¿Vale? Como estáis viendo Vamos a probar un poquillo Un equipillo así Que he estado probando Y demás No es que sea una locura ¿Vale? Más que nada Para que veáis un momento El funcionamiento De Geldre ¿No? De Geldre Que bueno Aquí vamos a pegar Cosas varias Con otro personaje Que literalmente En este No nos interesa ¿No? Ya que lo que queremos Era Geldre Para ver como funciona Tirando lo que viene siendo La ulti ¿Vale? Para meterlo El daño ¿Vale? Se le aplica Lo que viene siendo A Finral A William ¿Vale? Que pone ahí tres Esos tres son turnos De batalla ¿Vale? Como pone la habilidad Una vez que pasen Tres personajes de turnos Se le quita ¿Vale? Por ejemplo Este sería el primer turno ¿Vale? Ahora el segundo turno Sería el de Rill Que le mete aquí Se le quita No le hace daño Y el tercer turno Sería el de El de Raya El de Sí Bueno El de Lich Y ya Se le quitaría Lo que viene siendo La La inmunidad Al daño ¿Vale? O sea Son tres turnos de batalla Que son tres turnos De personaje ¿Vale? Tres personajes pasan Pues ya se le quita Lo que viene siendo El buffo Y ya bueno Un poco más de Más freestyle ¿No? En este aspecto Ya aquí le ponemos Lo que viene siendo Que no le puedan hacer Objetivo a Julius ¿Vale? Para que no le puedan pegar Vamos quitando cositas Y bueno A Julius Lo que viene siendo Ataque en área Obviamente se los come ¿Vale? Pero lo que viene siendo En unitarget No le harían daño ¿Vale? En ese aspecto No podrían Vamos no harían daño No podría seleccionarlo ¿No? Obviamente si le va poniendo Llama a todo Le va saltando la llama Pues eso sí ¿No? Pero objetivo Directamente del enemigo No podrían hacerle ¿Vale? Vemos aquí Que bueno Aquí le estamos dando Papel Que simplemente era Es un PvP Para probar al personaje ¿No? Para que veáis Como funciona El funcionamiento De este personaje Y la verdad Que está bastante decente ¿No? El tema de Como support Ya de lo demás Pues bueno Un poco más Freestyle ¿No? Más o menos Para que veáis Que le mete Lo de que viene siendo Tres turnos de batalla ¿Vale? Que no es una locura ¿Vale? Porque obviamente Si fueran tres turnos Completos Sería muy bueno ¿Vale? Cuando llega el turno Pero son tres turnos de batalla ¿Vale? Pasan turnos tres personajes Y se va fuera lo del daño Pero nada más Vamos a pasar con el tema de Beto Para que sigáis viendo Y más Y ahora Probamos también Lo que viene siendo Beto Así que vamos ya Bueno Pues estamos con el Beto verde ¿Vale? Otro Beto ¿Vale? Otro Beto tanque Pero en este caso Un poquito diferente ¿No? En este aspecto La verdad que es un personaje Que a mí no me hace mucha gracia ¿No? Por el hecho de que No suelen ser muy buenos Los Betos estos Pero bueno Vamos a hacer lo que viene siendo Lo de habilidades Lo que hace falta Etcétera, etcétera ¿No? Como siempre hacemos Nuestros personajes Vemos la habilidad 1 Como vemos por aquí La habilidad 1 Que ataca después de otorgarte Una ventaja de daño Infligido Aumentado ¿Vale? Proporcionada a la vida perdida En un máximo de 40% ¿Vale? Si has perdido un 40% Pues aumenta el daño ¿Vale? Es un DPS O sea es un tanque Contra menos vida Tenga menos Más daño hace Bueno Cositas ¿No? Después tenemos la habilidad 2 Que tiene una ventaja De refuerzo corporal ¿Vale? Que aumenta la defensa en 100% Y la resistencia al daño En un 30% Que está bastante bien Y te da un 15% De la vida máxima Como recuperación de vida Que esto ahora más adelante Vamos a ver Porque se va curando ¿Vale? Y te viene bien también Con el tema de la otra carta Del otro Beto ¿Vale? Tenemos aquí la ulti Que la ulti Bueno tiene un 40% De probabilidad De infligir provocación mejorada De un enemigo Por dos turnos Y la provocación mejorada es Ataca al objetivo Que use este efecto Al acometer el personaje Con este efecto Regenera un 10% De vida máxima ¿Vale? Lo que hace que Cuando te pegue ¿Vale? Recupera la vida Del que te ha pegado con esto ¿Vale? O cuando tú le pegues con él Creo que era Si no me equivoco Vale, sí Bueno, con este efecto En este caso Que te pegue con ese efecto ¿No? Porque entonces Estaría curando al aliado Al enemigo Entonces no tendría mucho sentido Pero bueno Habilidad conjunta Como vemos aquí Inflict de ventaja Ataque mágico reducido Nivel 5 Un enemigo O sea, le baja un 67% De ataque mágico Está bien Pero De aquella manera ¿No? O sea, no es un personaje Que se va a usar mucho La verdad Pero sin más ¿No? Así va aquí Del R Si tienes Si se tiene Menos del 30% De vida Te da inmortalidad Cosa que Está bien ¿No? Para aguantar A último Y sacar lo que viene siendo La pasiva con esto Con la habilidad 1 Está bastante bien Y la pasiva de away gain Te da un 3% de daño Recibido Reducido Por cada desventaja Que tenga al ser atacado ¿Qué pasa? La pasiva de nivel 5 Pues será más o menos igual Pero aumentado esto ¿Vale? No es muy bueno ¿Vale? El veto verde O sea, es un veto De relleno Por así decirlo ¿Vale? La verdad que los veto No han sido muy agraciados En la serie se veía muy tocho Pero La verdad que no Pero bueno Ahora ¿Qué habilidades merece la pena Subirse? ¿Vale? Yo te diría Que este para la provocación Estaría bien O incluso este Que literalmente Te aumenta Los porcentajes ¿Vale? De esto Te aumenta Lo que viene siendo La curación en un 20 Y lo demás Te lo aumenta en un 45% Lo de cuerpo mejorado ¿Vale? Lo de Bueno Lo de refuerzo Que sería Bueno Cuerpo mejorado Y defensa O sea Lo que viene siendo El aumenta en la defensa Y la resistencia al daño ¿No? O sea Cuerpo mejorado Imagino que será eso Así que La verdad que está Decente Pero no es Ni mucho menos Un buen tanque ¿Vale? Así que vamos a dejarla ahí Literalmente eso Yo de principio le decía La kill 2 Pero como un personaje Que no voy a usar Te recomiendo que no lo suba Prácticamente Vale ¿Qué hace falta con este personaje Para subirlo? Pues como ya sabemos ¿Vale? Ya lo habéis visto En el Weldre Anteriormente Ya que está en el mismo vídeo Así que no voy a volver Hacia aquí Y vamos con el tema De las cartas Directamente ¿Vale? El tema de las cartas Podemos usar Lo que viene siendo Obviamente Su carta ¿Vale? Su carta Del Beto Verde Que está bastante bien ¿Vale? Que la verdad Que a mí me gusta bastante Que lo que hace Que te da Un resistencia al daño Creo que era Endurance Sí Bueno Resistencia Y Crit Resistance En 5% 7 y 5 O sea Esto te lo da pasivamente ¿Vale? Esto para un tanque La carta sí es verdad Que es bastante decente ¿Vale? En ese aspecto Es parecida a la de Leech Pero en vez de ataque En defensa ¿Vale? Después la pasiva Que te da también Es que te da Fortify nivel 2 ¿Vale? El mismo durante 2 turnos Con la pasiva O sea Está bastante bien Con la skill 2 Oye Puede tanquear un poquito más ¿No? Lo que viene siendo La otra carta sí que le podemos poner Es la del otro Beto Por ejemplo Bueno La de Rade También se la podemos poner Pero tenemos la del otro Beto Que también viene bastante bien En ese aspecto Por el hecho De que Bueno Te da un poquito De barrera ¿No? Cuando la vida es recuperada Te da una barrera igual Al 100% De su ataque ¿Vale? Cosa que él ya se cura de por sí Pues entonces Te viene bastante bien Porque te mete la barrera Auto ¿No? Por así decirlo Después tendremos Lo que viene siendo La carta de Rade Que bueno Al inicio de la oleada Te da una barrera igual A la vida máxima Cosa que también Te viene bastante bien Y después ya tendríamos Las cartas genéricas ¿No? Carta de defensa Que te aumenta Un tanto por cento La defensa y la vida Por lo que Cuando él se cure El curará más Y también el de vida máxima Que se lo podemos poner Para que cuente un poquito ¿No? Obviamente le ponemos La carta de fuja Etcétera Etcétera Que también le funciona Muy bien a este personaje Pero en este caso La carta de vida Después Tema de equipamiento ¿Vale? Le podemos poner Lo que viene siendo El de robo y vida ¿Vale? Que viene bastante bien Vida mejorada Defensa mejorada O incluso le podemos poner La defensa normal ¿No? Si queremos un poquito Así como tal Y bueno Le voy a poner un ejemplito ¿Vale? De colocación Que va a ver por ahí Es el tema de que lleva Con defensa mejorada Con robo Bueno, robo y vida Lo lleva un poco de relleno Pero lleva vida mejorada Y defensa ¿No? Para que tenga un poquito Más defensa Ya que es un tanque ¿No? Después tendríamos Los superstars Que lo principal Sería eso Defensa Defensa y vida ¿Vale? Para que aguante Un poquito más Este personaje Y en el tema de talento Ya que es un personaje Que va físico Por ejemplo Le podemos poner eso Talento de ataque físico Daño infligido Que sin más ¿Vale? Porque no va a ser Mucho daño Después tema de talento Talento de defensa Talento de resistencia Bueno, de fortify La primera oleada Que le viene bastante bien Y el tema de talento de vida Le podemos poner eso O resolución ¿Vale? Para el tema de bloquear el daño Ya que te aumenta la carta propia Te aumenta O el tema de resistencia al daño ¿Vale? Resistencia al daño O incluso el del cooldown De la habilidad Que le viene bastante bien O incluso el de aumento de vida ¿Vale? Pero por ejemplo Os pongo un ejemplito Por ahí por pantalla ¿No? Para que más o menos Tengáis en mente Lo que se le puede poner A este personaje Así que Vamos con el tema Bueno, iba a decir el PvP Pero como no lo tengo al personaje Vamos a probarlo aquí Para que veáis Que vemos lo de la habilidad Cuando le queda poca vida Esto no lo vamos a poder probar Porque obviamente No lo tenemos así para tal Después el tema De la habilidad 2 Que es lo que se mete Lo de la curación Y el taunt ¿Vale? Vale, te pones esto Te pones lo de la No, te puede saltar ¿Vale? Es un porcentaje creo ¿No? Lo del taunt mejorado A ver si salta Creo que no salta ¿Verdad? No Es con el refuerzo corporal No, el taunt mejorado Lo otro, perdón Enventa la refuerzo corporal Te aumenta la defensa Tal, tal Vale Y esto ya es lo que mete el taunt ¿No? No sé si se lo llega a meter a todo Creo que un porcentaje Vale, se le ha metido a este de aquí Y este de aquí Si nos llega a pegar Creo que literalmente Se cura ¿No? O sea, si le pegamos Deberíamos curarnos O él nos tiene que pegar a nosotros Vale, nos tiene que pegar él Está decente este Beto Pero la verdad que no es Un personaje que a mí Me llame mucho la atención ¿Vale? Simplemente un poco así por encima Ya que es un personaje Que tampoco hay que prestarle Mucha atención a este personaje ¿No? Pero sin más Esto ha sido lo que viene siendo El tema de la Nils Y tanto de Weldre Como de Beto Más o menos para que tengáis En consecuencia Un poquito de idea Y poquito más Espero que les haya gustado Que haya sido mi información Recuerda dejar un like Suscribirse si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao